Un poco quería que os contaras cómo ha sido todos estos días, cómo lo ha sido visto. Buenos días. Bueno, pues muy ilusinante todo. La verdad que desde la primera llamada, cuando el Zaragoza mostra el interés por poder incorporarte, evidentemente uno lo toma con gran alegría y con ilusión. Y la verdad es que bueno, desde que se ha completado, pues ya poniéndose marcha, ¿no?